Bueno gente, como veis en el título, acaba de salir un nuevo pack para Playstation Plus, ¿vale? Para los de PS4, que tengáis el online Básicamente lo que tenéis que hacer para conseguirlo es iros a Play Store Iros al apartado de PS Plus, os vais para la derecha del todo y ahí os saldrá descargar el pack de Fortnite, ¿vale? Os voy a enseñar la skin, ¿vale? Vieneis con una skin, una mochila y un baile Esta es la skin, como estáis viendo aquí, ¿vale? Con la mochila, la calculadora esta, bueno, son azules, ni tan mal Y un baile, que me he rayado, porque es, a ver si lo encuentro, es esto Bueno, un baile, un emoticono, le doy y me sale una hamburguesa Digo, una hamburguesa, una pizza No, no lo entiendo, esto seguro que lo usará, pero no sé Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Que le dejéis un pez de like, que os suscribáis y mañana nos vemos en un nuevo vídeo o directo Adiós, chavales